Bien, ya estamos de regreso, estamos en Francamente. Y pues bueno, hoy nos visita. Eres ya psicóloga, ¿verdad? Así es. Psiculada. Bueno, prefiero presentarme como psicoterapeuta. La psicoterapeuta, muy bien, qué bueno que nos aclaras. Paola Abundes Gallego, psicoterapeuta especializada en psicología clínica. Nos vienes a invitar a una conferencia, Creencias que abren puertas en la Casa Azul. Platícanos un poco a qué se refiere la conferencia. María, nos dejas una idea muy general, muy abierta. Muy bien, bueno. Lo que se pretende hacer en la conferencia es llevar a las personas a la reflexión. Normalmente vivimos el día a día sin preguntarnos o tal vez nos preguntamos el por qué de las cosas, pero pretendemos no tener en cuenta cómo nosotros nos involucramos en el por qué de las cosas. Parte de lo que se pretende promover en esta conferencia es reflexionar sobre mis pensamientos. Mis pensamientos van a llevarme a mis experiencias. Entonces, si yo no reflexiono y yo no hago conciencia de lo que actualmente creo, de hecho, fíjate la palabra creo, tiene algo como en presente, creo, tiene también que ver con la creatividad, no nada más el creer, sino también la parte de la creatividad. Entonces, el creo, ¿qué es lo que estoy creando para mi vida? Mis pensamientos, analizarlos, me van a poder ayudar. Es conocer qué puertas estoy abriendo. Pensamientos tan simples como no voy a poder, es que en este país nadie progresa, todo es muy difícil, va a ir sin querer generándote situaciones donde efectivamente no vas a poder. Cuando nos generamos un paradigma. Así es. Y luego viene la parte en, pues es normal, así mis papás vivieron, así me enseñaron a vivir y pretendemos que entonces ya nosotros no podemos cambiar. O bien, que ya lo conocemos y lo sabemos todo. En la conferencia se habla también de dónde nacen estas creencias. La influencia que tienen nuestros padres en nuestro desarrollo es muy importante. Sí. Porque entendamos que cuando somos niños no nada más somos máquinas a las que se le mete información, sino en realidad somos máquinas a las que, bueno, perdón, no somos máquinas. Somos, tal vez, ¿cómo te lo digo? ¿Son mecanismos de pensamiento quizás? Es que va más complejo que eso. Bueno, somos un cuerpo. ¿Un organismo? Un organismo biopsicosocial. Entonces, mi cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones para yo poder pensar adecuadamente. Y si yo pienso adecuadamente, siento adecuadamente, pues yo puedo socializar de mejor manera. Entonces, si yo no hago conciencia de qué información ha sido guardada en mí, ¿cómo voy a saber el por qué me estoy comportando de tal o tal manera? ¿Por qué el otro fulano me trata de esta u otra manera? ¿Por qué yo no puedo lidiar con tal gente? ¿Por qué me pongo nerviosa al estar enfrente del público? Entonces, todo eso tiene un porqué. Sí. Y gran parte de nuestras vivencias, de los significados que nos dieron nuestros padres, tiene mucho que ver, pues, cómo estamos viviendo en la actualidad. Ahora, no se va a quedar nada más en nuestros padres. Estamos hablando que nuestros padres tuvieron padres. Entonces, estamos hablando también de un sistema. Estamos hablando también de una situación socioeconómica, política, cultural, social, que va a influir en mis creencias. Entonces, a mis papás les enseñan a pensar algo, a dirigirse hacia algo. Trabaja, tú dedícate a la casa. Ser bueno es tal cosa. Ser malo es tal cosa. Si ves pornografía, eres un malvado, eres un lujurioso. Y no, eres un pervertido, no mereces respeto por nadie. Si te gusta el sexo, tu mujer, no, no, no. Eres una mala mujer. Te pongo un ejemplo menos extremo. No, pero es que es algo que nos interesa. Te pongo un ejemplo. Mis padres no son muy dedos a usar tarjetas de crédito. Son más hacia la cultura del ahorro. Entonces, yo toda mi infancia y adolescencia la viví con padres que no usaban tarjetas de crédito, que usaron más bien el poder del ahorro. Y cuando me di cuenta, aunque no se lo inculcaran de esa manera, resulta que yo tenía ese temor a las deudas de manera intrínseca. Nunca fue una indicación, ¿no? Digo, saludos, jefes. Nunca fue una indicación tal cual, ¿no? Digo, sí, trataron de incentivarme en la cultura del ahorro, pero había como esa resistencia. Me costó mucho trabajo, te lo confieso, me costó mucho trabajo endeudarme. Tomar una deuda de plano, así, una tarjeta de crédito, sacar un crédito. Es decir, mi historial crediticio, ¿no? Este, como tal, porque se iba a ocupar. Al final de cuentas, en algún momento lo iba a ocupar, pero no tenía historial crediticio. Lo empecé a forjar hace tres años. Tengo 32. Ok, ya te animaste. Ya rompí un paradigma. Pero creo que más o menos va con esta la idea, ¿no? Así es. Es decir, uno va creciendo y se va creando como ciertos paradigmas, ciertos bloqueos mentales, ciertas limitaciones, ¿no? Pero hay personas que realmente se les configura un problema, ¿no? Un problema para desarrollarse y relacionarse con otras personas. Sí y no. Mira, yo en realidad, mira, mi especialidad en sí, ahorita actualmente, es la hipnosis regresiva. Esta hipnosis regresiva nos habla de que también en el cuerpo se vive en un alma, en un espíritu. La psicología clínica no te habla de eso. La psicología clínica te habla justo de las enfermedades. Si tú llenas un par de requisitos, ¿no? Donde se dice en un manual que si tú llenas esos requisitos, tú eres un enfermo mental. Yo, en lo personal y como profesional, yo no me dedico a catalogar a la gente. De hecho, mira, en realidad, si yo me pongo en esta parte clínica, creo que viví una crisis existencial en la que dije, nadie es sano, ni siquiera yo soy sana, ni siquiera de la familia que prongo es sano. Y luego pienso en mis abuelos y luego pensaba en mi pareja y luego pensaba en mis amigos. Y, oh, nadie es sano. Y buscar el sentimiento de estar sano, de salud mental, creo que en realidad te hace muy infeliz. Creo yo que cuando entré a la parte espiritual, te da un sentido más amplio, no nada más de la psicología, sino de cuestiones sociales, de cuestiones filosóficas, cuestiones políticas, que a lo mejor en algún momento no te habrían interesado. Dices, ¿qué relación tiene qué con qué? Sí. Mucha. Porque, ¿qué sentido le estoy dando a mi vida? ¿Qué significado le estoy dando a lo que yo hago para de verdad decirme, me siento bien, me siento vivo, estoy beneficiado, estoy agradecido? Y culturalmente, probablemente, hay personas que vienen de una familia donde ser feliz es ridículo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué te estás riendo? Una de las cuestiones que a mí, en lo personal, me preocupaba de la charla, pensándolo, yo tengo, yo me pongo como ejemplo, pero no porque esto es lo más padre para vivir. No, yo me pongo como ejemplo, como decir, bueno, si yo he de exponer una vida en mis ejemplos, en mi conferencia, pues la verdad es que tengo un gran análisis muy atrás, ¿no? De todo mi desarrollo y que me ha llevado a ser la persona que soy, ¿no? Entonces, pretendo que la gente no se quede con la idea de decir, es que por la culpa de mis padres yo no me puedo desarrollar. Sí, es otro extremo, ¿no? O sea, hay mucha gente que se va por esa salida que es una puerta falsa, ¿no? Y concretamente uno también es dueño de sus decisiones. Así es, pero si no nos interesamos en el crecimiento personal, y es que entramos, por ejemplo, ahí te digo, en esta parte espiritual, ¿cómo voy a buscar la grandeza dentro de mí si no tengo para comer, si no tengo para ofrecerle a mis hijos, si no me siento útil porque no tengo la solvencia económica para cubrir con las creencias de otras personas donde mi valor está por lo que traigo puesto? Entonces, es ahí donde a lo mejor entiendo cuando tú me dices, por eso la gente se enferma, ¿no? Claro que sí, se enferma muchísimo, se enferma emocionalmente, nos confunde, porque me doy cuenta que mis momentos de felicidad, para mí, los momentos de felicidad son esos, es un estado, pero nos han vendido la idea de que es un fin. Entonces, no disfruto mi camino. Parte de la conferencia es eso, ¿no? Date cuenta de en este aquí y en este ahora qué puertas estás abriendo, no qué puertas quieres abrir, porque también nos gusta vivir mucho en el pasado o en el futuro. Pero pensamos que mañana voy a dejar de fumar, mañana ya no salgo de antro cada fin, mañana ya no le pego a mi esposa, ya lo voy a dejar de hacer, cuestiones también de las mujeres, ya no me voy a poner tan celosa. Todo tipo, todo tipo de cosas que nos pasan como seres humanos y que no se nos permite hablar de eso, porque eres un papanata si tienes miedo, eres un papanata si estás triste. Eres débil. Eres débil, claro. Entonces, ante esta sociedad no podemos ser débil, porque pues también si somos débiles, culturalmente, pues se nos suben las personas, ¿no? También pasa eso, que hay un gran abuso de poder. Y te digo, o sea, si expresáramos de dónde vienen esas creencias, son más viejas que nosotros. O sea, es desde cómo se mezcla nuestra raza, yéndonos a términos históricos. Entonces, todo eso se conserva en un inconsciente colectivo, en una información que solo tiene el alma. Todos los mexicanos estamos conectados en un punto de ese nivel. Y es grandioso y es magnífico, porque si yo me encasillo en la psicología clínica, bueno, pues México sería un país muy enfermo, pero como lo es Estados Unidos y como lo es también. Sí, cada sociedad. Exacto, ¿no? Pero a mí, Pau, me gusta eso, prender en la chispa en la gente un sentimiento de conciencia, de decir, ¿qué estoy haciendo? Me gusta mi vida. Y ¿sabes cuándo surgió más fuerte este impulso que nunca? La muerte de mi hermana. Recientemente, esto ha sido relativamente muy corto el tiempo, te marca. Porque viene la parte experimental del psicólogo, del terapeuta, de lo que seas. Sí. Ah, tu teoría del duelo. Ah, Sacseli. Genial, ¿no? Y le estás diciendo a la persona, no, mira, te vas a recuperar así y ahorita estás en tal etapa. Viene la vida y te dice, va, experimentalo para que les expliques de verdad. Bah. Oh, diablo. Vas al campo, órale. Así es. Y he pasado, o sea, de hecho, la conferencia tiene, esta conferencia yo ya la había dado, pero esta conferencia tiene ejemplos de mi vida, de experiencias más recientes, ¿no? Como es esto, que me marca muchísimo. Y que me ha vuelto a reivindicar en el decir, ¿qué quiero yo de mi vida? Y que la gente me dice, oye, está padre, ¿no? Ahorita que estoy en el consultorio y dando clases, me gusta mucho que la gente dice, me agrada porque tú no me juzgas. Me encanta porque me doy cuenta que, me he dado cuenta que el único experto en la vida de una persona es la misma persona. Solamente tú vas a saber cómo sientes y en qué nivel lo sientes. Y eso va a venir de una creencia muy particular. A mí, terapeuta, me toca que tú y yo descifremos cuál fue la creencia que te llevó a esto, pero yo no te la voy a quitar. Te voy a agregar otras tres creencias más. Y tú vas a poder elegir. Porque no quitamos conductas. Porque finalmente esa es la parte de liberar a la persona, ¿no? Le abres el abanico de posibilidades. Y ahí es donde ya se rompen los esquemas, ¿no? Ven más allá de las costumbres familiares. Ven más allá de las costumbres de sociedad. Abren un poco más su mente, ¿no? Yo creo que es ahí donde aplica perfectamente el concepto, ¿no? Abrir tu mente es eso. Liberarte y ver más opciones, más allá. Pues qué bueno que, digo, me parece que el método como lo estás haciendo en una conferencia se presta finalmente para que la gente te conozca a ti como profesional. Pero también les estás aportando algo, ¿no? De hecho, lo que yo quiero más que nada es aportar. O sea, llevarlos a pensar. La conferencia está hecha para eso. A la par que vamos a estar viendo información. A sembrar la semilla. Estamos trabajando. Cada persona va a tener una hoja, una pluma y yo les voy a estar diciendo qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, la persona que vaya con de verdad el sentimiento de autoconocerse puede llegar a buenas conclusiones en esas dos horas. Buenas conclusiones de sí mismo. Un tema muy importante del dinero. Se va a hacer un ejercicio con el dinero. Se va a hacer un ejercicio con el amor, con la familia. O sea, con temas que de verdad nos impactan mucho. Ejercicios muy sencillos para completar o decir, las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son. Todo te va trayendo ideas. Las personas que vayan con un sentido de autoconocimiento se van a decir la verdad. Las personas que vayan con un sentimiento de me quieren cambiar, me están evaluando, pues probablemente se digan un par de mentirillas, ¿no? Pero está padre porque todo eso ya lo saben y ya lo sabemos, ¿no? O sea, el trabajo interior. Exacto. Yo estoy consciente de todas las veces que me autoengañé. Fue genial. O sea, fue impresionante. Te la compras, ¿no? El mejor mentiroso de ti mismo. Así es. Paola Búndez Gallegos, psicoterapeuta especializada en psicología clínica y nos decías también en hipnosis regresiva. Regresiva. Estás en ese proceso. Así es. ¿De dónde regresaste? De Aliad Universidades. Se llama UNEA, la universidad. Universidad UNEA. Perfecto. Está aquí cerca, de hecho, ¿no? Así es. Es la avenida. Es sobre casi López Mateos, pero es la avenida, recuérdame. No, bueno, la verdad no recuerdo yo la dirección. Ahorita checo el dato, pero está prácticamente a un lado de donde estaba el conjunto estrella de Bicek. Aquí los que son de León lo van a ubicar perfectamente. A unas cuadras. Entonces, vamos a ver. Pues, este, recuérdame, por favor, los datos de la conferencia, Paola. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y dónde? Ok. Es en la Casa Azul por Donato Guerra y tiene un costo de 50 pesos. Es a las 6 de la tarde. Están todos invitados. Va a haber un cupo limitado. Así que, pues, para que aparten su lugar, se comuniquen. O, igual, para que lleguen temprano. Excelente. Ahí está. 50 pesos la cooperación de una conferencia que será muy proactiva, que será muy interesante y que, además, pues, dices tú, sembramos la semilla, ¿no? Así es. Para que autoconocimiento. Bien, Paola. Pues, yo te quiero agradecer muchísimo y también agradecer mucho la Casa Azul. Gracias. Son colaboradores cercanos de Zona Franca. Tienen un espacio aquí, tienen su casa y también tú, Paola. Cuando gustes y cuando tengas actividades, aquí eres bienvenida. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno, ¿me podría aprovechar para invitarnos? Bueno, también estamos, una colega y yo, estamos programando un taller psicoterapéutico en el cual justo evocamos al autoconocimiento. Partimos de la idea de que el ser humano puede ser más feliz si se autoconoce, si sabe utilizar todo su ser como una herramienta para la vida. Entonces, pues, está la invitación. No sé si pueda dejar mis datos aquí. Claro que sí. Ya ustedes les pasen. Si quieres, pasa tu página de Facebook, teléfonos, algo, y nosotros lo movemos en redes sociales. Va que va. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, para que ahí tengan la información. Excelente. Muchas gracias. Pues, Paola, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti también. Mucha suerte en la conferencia. Voy a hacer lo posible por ir. Genial. Para ver si puedo también mejorar ahí unos cuantos detallitos. Sí, claro que sí. Con esas tarjetas de crédito. Porque ahora, ahora lo inverso, ahora tengo que incentivar mi cultura del ahorro. Ya me endeudé. Digo, que ahora hay que buscar el equilibrio. Vamos a mensajes, regresamos. Gracias.